En este tutorial vamos a ver cómo se usa la herramienta fusión. Esta herramienta se encuentra en la pestaña superficie, dentro del grupo de herramientas crear, es la primera de estas tres, fusión. Esta herramienta lo que hace es que nos crea una superficie de fusión entre dos superficies, entre una superficie y un sólido o entre dos sólidos. Vamos a seleccionarla para ver cómo funciona. Ahora, picamos en el icono, lo primero que nos pide es que designemos la primera arista de la superficie a fusionar. Seleccionamos esta arista, pulsamos intro, seleccionamos la segunda arista, pulsamos intro y vemos que ya nos crea la superficie. Nos aparecen dos pinzamientos, uno en cada punto de unión. Estos pinzamientos nos permiten cambiar el punto de suavizado con el que se fusionan las superficies y tiene tres valores. Vamos a ver que tiene el valor G0, G1 y G2. Por defecto siempre viene el G1. Vamos a darle a esta primera fusión el G0 y a la segunda el G2 para que podamos ver la diferencia entre uno y otro. Vemos que aquí queda la unión totalmente en ángulo y aquí le da curvatura. Pulsamos intro, pulsamos intro de nuevo y ya nos crea la superficie. Es un elemento independiente. Vamos a seguir viendo ejemplos con los que podemos utilizar. En ese caso eran dos superficies paralelas. Y aquí vamos a utilizarlo para unir esta superficie curva y esta superficie plana. Como vemos el tamaño es diferente, entonces nuestra superficie de fusión se tiene que ir adaptando. Elegimos fusión, seleccionamos la primera, pulsamos intro, seleccionamos la segunda arista, pulsamos intro. Y esta es la superficie que nos queda. Exactamente igual, aquí podemos cambiar las posiciones, vamos a darle curvatura, curvatura. Y vamos a ver que también aquí abajo nos da la opción de cambiar la magnitud de curvatura. Si picamos sobre eso, podemos picar o escribir C. La magnitud de curvatura nos da el grado de redondez con el que se adhiere la superficie de fusión a la otra superficie. Los valores van de 0 a 1. Entonces vamos a darle, por ejemplo, a la primera arista una curvatura de 1 y a la segunda una curvatura de 0. Entonces, al girarlo, vemos que aquí queda mucho más redondo y aquí nos queda totalmente tangente, no nos queda redondo. Vamos a salir, vamos a cambiar otra vez la curvatura y vamos a darle al revés, a la primera 0 y a la segunda 1. Y como vemos ahora nos hace el efecto totalmente diferente. Aquí nos queda, en vez de redondito, nos queda mucho más hacia abajo. Vamos a dejarlo así, pulsamos intro dos veces y vemos cómo nos quedaría nuestra superficie de fusión. Vamos a ver un ejemplo más, en este caso. Vamos a hacer superficies de fusión cerradas. Tenemos dos superficies en forma de círculo. Elegimos fusión, la primera lista, la segunda arista. Esto es lo que nos crea. Vamos a darle magnitud de curvatura en los dos de 1. Pulsamos intro dos veces y nos queda de esta forma. Y en este caso, que los elementos de origen son exactamente iguales, vamos a crear la superficie de fusión. Y en la magnitud de curvatura le vamos a dar 0 para los dos casos. Usamos intro dos veces y aquí vemos la diferencia que nos hace esto. Esto, por ejemplo, a la hora de dibujar una botella, en este caso sería mucho más redondeada. Y en este, como vemos, al darle 0 es totalmente tangente. No nos hace ninguna curva de suavizado. Y por último, vamos a ver cómo utilizar esta herramienta para unir una superficie y un sólido. En el caso de lo que queremos unir es un sólido y una superficie, tenemos que tener en cuenta que tenemos que seleccionar una arista. Para ello, primero tenemos que ir a inicio y en selección elegir arista. Volvemos a superficie, elegimos fusión, seleccionamos la arista del sólido, pulsamos intro y la arista de la superficie. Pulsamos intro y nos aparecen exactamente los mismos parámetros que para nosotros. Vamos a cambiarle, vamos a darle la máxima curvatura a las dos y en la magnitud de curvatura también uno para que nos quede lo más curvado posible. Pulsamos intro dos veces. Y esta es la superficie de unión entre una superficie y un sólido que nos ha creado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!